Breves Internacionales El nuevo secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kelly, propuso hoy una alianza entre el país y México para luchar contra el tráfico de drogas, aunque insistió en la construcción del muro fronterizo. Y dijo que esperará que esté bien avanzado dentro de dos años. Frente a un comité de la Cámara de Representantes, Kelly consideró que México puede convertirse en un gran aliado si Estados Unidos le ayuda a erradicar los cultivos de amapola, de cuyo pulvo se extrae una goma con la que se elabora la heroína y otras sustancias como el opio y la morfina. Y en otras noticias, Donald Trump insinuó hoy que la justicia del país está politizada al defender la legalidad de su veto migratorio contra todos los refugiados y los ciudadanos de siete países, de mayoría musulmana. Suspendido temporalmente a la espera del fallo de una corte de apelaciones. Y vámonos a Rusia, donde el presidente Vladimir Putin desoyó hoy a los críticos y promulgó una ley que despenaliza la violencia doméstica. Siempre y cuanto que el agresor no sea reincidente, proyecto que ha sido muy criticado por los activistas de derechos humanos. Según esta nueva ley, las agresiones que causen dolor físico pero no lesiones y dejen moretones, arañazos y heridas superficiales a la víctima no serán considerados un delito, sino falta administrativa. Hasta aquí mis breves internacionales para El Punto Crítico, Laura Brujes. Gracias. Gracias. Gracias.